Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega. Nos distingue con su presencia el abogado constitucionalista Juan Miguel Castillo Pantaleón. Está muy preocupado por este anuncio de la ONU en el que hace referencia a los refugiados haitianos que deben acogerse ante la situación caótica que vive este país. Bienvenido Juan Miguel. Sí, efectivamente. Hoy es el último de los eslabones de una larga cadena. De situaciones con las cuales se presiona el Estado Dominicano desde organismos internacionales, desde potencias hegemónicas, para que el país absorba una gran parte de esta migración que Haití produce por su inestabilidad y que alcanza otro pico más por la descomposición de su situación política y la anarquía consecuente. Lo importante en este tema y por lo que en tu espacio es importante que los televidentes y desde las redes se entienda la gravedad y delicadeza del tema es qué es un refugiado y qué es el ACNUR. O sea, quién es que hace esta solicitud desde Ginebra, Suiza. El ACNUR es uno de los programas de las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas que es el organismo multilateral que agrupa la Comunidad Universal de Estados que plantean desde ese foro la vigencia del derecho internacional público y que una de sus principales preocupaciones son, entre otras, los temas de derechos humanos. Entonces, este alto comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados fue el fruto de una situación que surgió en la Europa continental debido a la enorme cantidad de conflictos armados que generaban desplazamiento masivo de poblaciones que, debido a la guerra, por tener su seguridad y su vida amenazados, pues salían de sus estados que estaban en guerra y se dirigían a otros lugares más seguros afectando, obviamente, a los estados de destino. Entonces, el manejo, como es una situación humanitaria producto de la guerra, se les da esa categoría de refugiados y una serie de instrumentos o convenios internacionales para protección de la persona refugiada fueron siendo adoptados por la comunidad internacional. ¿Cuál es el detalle? Que la persona refugiada es un sujeto de protección especial por parte del derecho internacional humanitario y, como tal, los estados que reconocen ese estatus de un extranjero bajo la condición de refugiado al hacerlo activa la aplicación de estas convenciones para su protección y una de las consecuencias más inmediatas que tiene esto es el compromiso del estado que ha aceptado la presencia de un extranjero en las condiciones de refugiado es la no devolución, que en la convención se llama no refoulement, se cree en francés, no refoulement, es decir, que no lo puede devolver. Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa son las situaciones que genera una guerra y que opera a la aplicación de esta ley y otra cosa son las situaciones de inestabilidad que genera movimientos migratorios o, por ejemplo, de pobreza extrema que genera una migración irregular Entonces, el migrante irregular no es un refugiado es un sofisma asimilar esto Entonces, el ACNUR ha estado siendo instrumentalizado por muchas potencias para que algunas situaciones que generan movimientos migratorios antes que estos movimientos migratorios irregulares lleguen a las costas de las grandes potencias pues se utilice la vía de la aplicación de este convenio para extenderle a estos migrantes irregulares una condición del derecho una condición que no tienen realmente pero que opera la aplicación de esta protección Entonces, obviamente, tú estás forzando a los estados a aceptar una migración ilegal para que no llegue a sus naciones Entonces, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que tiene su sede en Ginebra pues hace este llamamiento al gobierno dominicano porque realmente lo que está pasando es que la situación de inestabilidad política de anarquía de ausencia de autoridad de un estado fallido como Haití como genera un movimiento migratorio que impacta a todas las regiones del Caribe y dentro de la zona de impacto está el estado de la Florida pues la potencia mundial por excelencia hace lo posible por articular la aplicación de estos instrumentos para forzar a la República Dominicana a ser la solución del problema haitiano Fíjese que es tan cierto lo que usted indica que esta misma semana se dio a conocer o la semana pasada que la jefa del Comando Sur fue citada al Congreso de los Estados Unidos para garantizar que los haitianos no llegasen masivamente a su territorio pero también en el Caribe en Turcas y Caicos y en otras islas que tiene la incidencia de los británicos se está reforzando entonces ellos se blindan y mientras tanto le dicen al ACNUR que actúe en protección de esos refugiados para que sea la República Dominicana sin mencionar el nombre del país que tenga que asumir esa carga así es incluso siguiendo esa secuencia en retrospectiva porque hemos empezado por lo que ha pasado hoy esta misma petición que hoy se hace al gobierno dominicano se hizo en noviembre del año 2022 si se busca en los archivos de internet ya en ocasión anterior en esta misma gestión gubernamental el ACNUR le pidió al gobierno dominicano que no aplicase los controles migratorios y que tuviera un tratamiento hacia la migración haitiana de absorción es decir de laxa sin aplicar propiamente la ley y obviamente al no repatriarlos absorberlo atención si seguimos esa secuencia recordemos también que el gobierno dominicano le fue tendida una celada en la ciudad de los ángeles si señor cuando aquella el instrumento creo que era un pacto para las migraciones seguras o algo así que se llamaba o declaración de los ángeles y al presidente Abinader le dije lo sorprendieron allá le dijeron mire para que firme esto que una cantidad de países iba a firmar y el gobierno dominicano fue uno de entre pocos que no se dejó sorprender y no firmó ese documento que también perseguía pues convertir al país en un lugar de refugio si tú sigues un poco más atrás recordemos que en el año 2018 república dominicana una viceministra de relaciones exteriores firmó sin tener competencia para ello el pacto mundial para las migraciones seguras recordemos eso claro que sí la viceministra en cuestión era Pido Espinosa Mayor exactamente Mayor Espinosa y hubo un escándalo tan grande que el gobierno dominicano retiró su firma de este documento también recordemos porque para que veamos que no se trata de un elemento aislado sino es una secuencia una cadena de situaciones que confirman la afirmación de muchos de que República Dominicana está bajo un asedio para que absorba para que sea la solución de la crisis permanente de un estado fallido como lo es Haití está el acuerdo de prechequeo migratorio que el estado dominicano firmó con los Estados Unidos de Norteamérica que tiene un anexo que declara la República Dominicana como un país de refugio de manera que los Estados Unidos amparados en ese convenio pudiesen enviar para la República Dominicana todos los solicitantes de refugio y obviamente sencillamente el haitiano que llega a la Florida ni siquiera tendrían que procesarlo allá se lo mandan a la República Dominicana y el escándalo consecuente que se suscitó luego de que se hizo público este acuerdo firmado por el gobierno de Danilo Medina pero que fue sometido al control constitucional de tratados que establece la Constitución Dominicana en manos del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional no sabemos por qué no ha terminado de declarar este convenio que es altamente peligroso para la soberanía inconstitucional pero obviamente lo que ha frenado esto a pesar de que tras de él se ha denunciado circulan una enorme cantidad de intereses empresariales puesto que el sector privado que maneja importantes aeropuertos internacionales en la parte este verían esto como una ventaja competitiva para atraer la mayor cantidad del tráfico de viajeros desde los Estados Unidos hacia ese destino eso bueno de hecho cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional de hecho hicieron una rueda de prensa hace unos años denunciando todo el ambiente de presión al que el Tribunal Constitucional estaba siendo sometido un asedio para que este contrario a todo el resto de la jurisprudencia que ha declarado otros convenios francamente inconstitucionales porque permitiría incluso que agentes migratorios extranjeros armados estuvieran en territorio dominicano violando la soberanía violando plenamente la soberanía nuestra así es y eso está todavía ahí eso es un peligro que tenemos pero recordemos para seguir la secuencia en retrospectiva que también en los últimos meses en el último año de este mismo de ese mismo gobierno se adoptó un documento que se hizo público al inicio de este gobierno que es el plan de contingencia para el manejo de flujo masivo migratorio que fue financiado por el departamento de estado del gobierno norteamericano y ejecutado y redactado y adoptado por el ministerio interior y policía pero preparado por el instituto nacional de migración que estaba dirigido en su momento por la señora flor roja que es una protegida del actual director de migración Wilfredo Lozano y este documento que no es más que la reedición de un plan anterior al cual mencionaremos que es el plan éxodo vamos a ir retrospectiva claro que si este plan de contingencia para el manejo del flujo masivo migratorio lo que plantea es que la república dominicana crearía campos para el manejo de esos refugiados al menos uno en cada provincia fronteriza que son cinco al menos uno cada uno de ellos de hasta 90 mil haitianos en provincias que no tienen ni 90 mil habitantes o sea prácticamente lo que planteaba era la pérdida de cinco provincias las cinco provincias fronterizas de república dominicana pero sería mudarlo para acá definitivamente este plan que tiene incluso hasta los diseños de como serían los galpones los presupuestos atención que sustrae las competencias del estado dominicano para la identificación y control de esos extranjeros que por propia declaración inmediatamente asumirían por simple declaración la condición de refugiados y la aplicación de esa convención de protección de los refugiados de ese documento que otra vez hoy el ACNUR dice que es el que debe de operar atención y el control de esta de esta población de esos 90 mil en cada uno de los de los campos de refugiados estaría en donde en Suiza como un programa todo eso lo dice ese documento es un documento amplísimo con un con un programa informático un software que se manejaría desde Suiza en el Estado Dominicano no tendría control alguno de eso y en el que también se le sustrae la autoridad al Ministerio de Interior y a la Dirección General de Migración para el control y manejo de esas situaciones y pasaría a otro a otras entidades que están creadas por ley pero que no tienen competencia para ello como es el Centro de Operaciones de Emergencia el COE que se activa para otro tipo para desastres pero ya eso es una fusión clara así es y ese plan atención eso el país lo conoció porque quien quien les habla fue el abogado que tuvo conocimiento de este documento que se manejaba de manera muy secreta y muy clandestina se hizo público a través de una denuncia que hicimos un medio de comunicación y no solamente hicimos eso sino que demandamos acompañados del doctor Hugo Izalde de José Miguel Vázquez una mirilla de abogados nacionalistas de muchísimas instituciones y ciudadanos demandamos la nulidad por relación a la constitución de ese documento y todavía el tribunal superior administrativo no ha estado sentencia con respecto a eso en este momento tan importante tan coyuntural y tan y tan esencial para proteger nuestra esencia como dominicanos nuestra identidad este lunes este lunes pasado este lunes pasado el tribunal superior administrativo pasó un expediente ese expediente de esa demanda nulidad que tiene desde hace tres años en estado de fallo esperando sentencia ahora fue que vino a apoderar un juez en este instante el juez de la quinta sala pido concepción en ese instante en este instante estamos hablando de algo eso no lo sabe nadie aquí en tu programa que se está haciendo público esa es la primicia atención país sigamos hacia atrás para que se entienda la gravedad de este tipo de situaciones este plan de contingencia es la reiteración de otro esfuerzo que en un momento político similar le fue planteado al gobierno dominicano en el año 1994 en plena crisis generada por el derrocamiento del gobierno de Jean Bertrand Aristide las operaciones de bloqueo dispuestas por la ONU en bloqueo comercial para forzar a la dictadura a la dictadura golpista dirigida por Raúl Cedrás a entregar el poder cosa que culminó con el acuerdo en la isla de gobernadores en Nueva York para el retorno de Jean Bertrand Aristide a pesar de que Aristide de nuevo lo volvieron a derrocar después el segundo derrocamiento también patrocinado por la CIA encabezado por Guy Philippe ese señor que ahora anda que ahora vuelve como Robin Hood como un héroe es decir pero en ese momento recordemos gobernaba el país el doctor Joaquín Balaguer y en las elecciones del año 1994 contendían como candidato adversario que nucleaba la mayor parte de la oposición un candidato de origen haitiano un gran líder de masa pero que ese es su origen José Francisco Peña Gómez que también era un altísimo dirigente de la Internacional Socialista organismo político este de una gran presencia porque para la época la Internacional Socialista tenía grandes figuras de la política era una autoridad que es quien motorizó las sanciones de la ONU contra el gobierno golpista para disponer del bloqueo entre otras acciones y que el gobierno de Balaguer eludía permitiendo que camiones con combustibles y alimentos cruzasen la frontera violando así el embargo pero evitando una condición de hambruna que pudiera generar una poblada de multitudes hambrientas que necesariamente iban a cruzar el lado dominicano el gobierno norteamericano en esa ocasión prepara un plan para el establecimiento de campos de refugiados a ese plan se le llamó el plan éxodo wow este documento desde allá si este documento que muy poca gente conoce los oficiales militares a través de los de los cuales la misión militar de la legación diplomática norteamericana lo articula le pasan la información al presidente Balaguer y el presidente Balaguer que está en medio de una campaña política que aspira a reelegirse lo que hace es que filtra el documento a un grupo de ciudadanos que posteriormente formaron una entidad que desapareció se llamaba unión nacionalista estamos hablando de un dato histórico en el que se encontraba presidida por Luis Julián Pérez el arquitecto Leopold de España Anitta Consuelo de Espradel Armando Armenteros Pelegrín Castillo Manuel Núñez y una enorme cantidad muchos de los cuales ya han fallecido que son quienes hacen público y denuncian el plan Éxodo el plan Éxodo efectivamente como tú lo veas tiene igual diseño de cómo se iba a operar y esto iba a ser manejado por las fuerzas militares campos de refugiados manejados por los militares pero obviamente supervisado por una potencia extranjera al hacerse esta denuncia pública obviamente y expuesto pues el gobierno norteamericano toma distancia porque estas potencias tienen que guardar las formas son como las gatas de María Ramos que tiran las piedras y esconden las manos exactamente entonces así mismo ocurrió en aquella ocasión y luego lo que aconteció fue un resultado electoral que trajo una crisis política y una modificación de la constitución para el recorte del mandato que se de presidencial a pesar de que el candidato de la reelección Balaguer y su vicepresidente habían resultado proclamados ganadores por la junta de entidad electoral se avino para salvar la crisis electoral del momento a una reducción de su mandato presidencial y por eso Balaguer gobierna en ese último periodo del año 94 al 96 y en el 96 lo que hace es antes de que el doctor Peña Gómez que era obviamente el candidato que se entendía era más proclive al entorno internacional para facilitar que la República Dominicana fuera el área de absorción de la crisis haitiana pues prefirió entenderse con su adversario político histórico el profesor Juan Bosch y patrocinar la elección de un joven candidato a la presidencia en ese momento que era Leonel Fernández ahí fue donde se activó el llamado frente patriótico posteriormente en el año para el año 2000 cuando finalmente el PRD alcanza el poder porque no hubo acuerdo entre reformistas y peledeístas en las siguientes elecciones del año 2000 y es cuando resulta electo el ingeniero agrónomo Hipólito Mejia como presidente este plan éxodo es sustituido por un plan de diseño nacional que está todavía como parte de los protocolos de defensa que es el plan Gavión que se diseña bajo el liderazgo del general José Miguel Soto Jiménez el plan Gavión que es un plan de contingencia de un manejo de una crisis migratoria por inestabilidad de Haití muy por el contrario lejos de plantear la posibilidad del establecimiento del campo de refugiados lo que plantea es la activación de una cantidad de unidades militares que contengan una oleada como si fuera un gavión un muro la entrada masiva de haitianos esa estrategia ese diseño de defensa nacional es el que nosotros estamos viendo no sabemos si con el mismo nombre porque de eso saben los militares pero es más o menos continúa con la vigencia continúa vigente porque yo he escuchado a las autoridades actuales referirse al plan Gavión es decir que hemos hecho una secuencia desde el día de hoy en retrospectiva hasta el año 1994 obviamente en el camino hay un elemento también común para que se entienda como el país ha estado siempre bajo la acechanza bajo las amenazas de los peligros de la intervención extranjera en el año 2015 el tribunal constitucional dominicano dicta una sentencia histórica la sentencia 315 de ese año que declaró no conforme a la constitución un instrumento una convención que llegó a ser firmada por el gobierno firmada por el entonces ministro de relaciones exteriores Andrés Navarro durante el gobierno de Danilo Medina es un convenio que se llama de acuerdo de privilegios e inmunidades entre el gobierno de los Estados Unidos y la República Dominicana mediante el cual la República Dominicana consentía oigan esto señores consentía en la presencia sin control al numérico alguno de fuerzas militares norteamericanas armadas el ingreso de armamento así como de municiones equipamientos y el reconocimiento del estatus de estos militares o el personal civil a su servicio vale decir mercenarios bajo la condición de que se les presumía diplomáticos con cláusulas específicas mediante las cuales el Estado Dominicano asumía oigan esto señores una una inmunidad plena como si fueran embajadores cada uno de esos soldados y esos mercenarios de manera que el Estado Dominicano renunciaba ante cualquier daño o pérdida de vida integridad y propiedades por causa de esas soldadescas eso lo firmó Andrés Navarro eso lo firmó Andrés Navarro que fue ministro de Asuntos Exteriores que fue ministro de educación y que anda por ahí haciendo política atención este convenio también establecía la autorización para el uso sin límite y bajo todo tipo de protección de todas las vías de comunicación terrestre va a decir calle callejones avenida y todo todo que podían transitarla libremente toda esta soldadía armada en tanque de guerra o lo que fuera la autorización para el uso sin límite alguno de todo el espacio aéreo de la República Dominicana y de toda la mar territorial y contigua puertos y aeropuertos del país además también el uso se encontró alguno de todo el espectro radioeléctrico de la República Dominicana tú agarras lo que dice ese convenio y lo comparas con la anexión a España y Pedro Santana es un niño de teta al lado de lo que de lo que fue de lo que firmó Andrés Navarro de lo que firmó porque por lo menos en el siglo 19 Pedro Santana por las amenazas de una guerra que duró 12 años con Haití ya siendo un caudillo un general un dictador enfermo y anciano entendía que las amenazas eran demasiadas además por un tema de corrupción y él lo que hizo fue anexionarnos a una potencia de la época en decadencia pero potencia al fin que podía protegernos de esos peligros que era España esa es la anexión España pero lo que le costó eso a España el de asumir de nuevo esta colonia empobrecida le costó y además que la población ya tenía el valor de la libertad y de la autodeterminación unido a su a su alma nacional es decir sin el consentimiento de la población y eso le costó a España muchos muertos pero fundamentalmente muchos millones en pérdida fue un verdadero fracaso político y militar por hacerle caso a este dictador dominicano pero atención en esa anexión los dominicados no perdíamos la condición de protección de derechos porque pasamos a ser súbditos de una potencia es decir de ser ciudadanos de primera en un país de última a ser ciudadanos de segunda en una potencia de primera pero nos asumían como súbditos como ciudadanos de otro estado en el acuerdo que se firmó aquí en el año 2015 nosotros no íbamos a tener protección ni siquiera de un gobierno porque cualquiera de nosotros nos podían matar violar nuestras esposas matar nuestros hijos destruir nuestras propiedades no podíamos ni siquiera transitar no podía uno ni quejarse en el espectro radioeléctrico todos los derechos todos los perdíamos todos ahí perdíamos la más mínima garantía de protección de derechos eso lo firmó en el año 2015 el estado dominicano y eso vino el tribunal constitucional a darse cuenta cuando Wally Bruster el entonces embajador visitó al entonces presidente del tribunal constitucional Milton Rey Guevara para cabildear que el procedimiento el trámite de la declaratoria de conformidad de ese tratado con la constitución dominicana se abreviara y según nos han dicho algunos ex jueces el magistrado el entonces magistrado Rey Guevara él ni sabía de lo que le estaban hablando y cuando mandaron a buscar este convenio ah pero si no hay problema vamos a ver porque se privilegia inmunidad pero no dice de que cuando lo pusieron sobre la mesa y lo vieron los 13 jueces se pusieron la mano en la cabeza y todas las razones de derecho para declarar este instrumento no conforme a la constitución están contenidos en esa sentencia que se puede descargar en internet la sentencia 315 pero porque menciono esto porque vamos a retrotraer aquel dato de derecho internacional y constitucional a la actualidad que hubiera pasado en la república dominicana en las actuales circunstancias si el tribunal constitucional no hubiese declarado eso no conforme a la constitución queman el palacio no no aquí estuviera metido el ejército norteamericano que hubiera pasado si el plan de contingencia no hubiera sido denunciado oportunamente aunque no hayan fallado claro la demanda pero se detuvo el gobierno dominicano el actual que desconocía de su existencia fijó una posición el presidente dominicano ha dicho más de 15 veces que él no va a establecer campos de refugiados y así otros elementos sueltos José tú te pones a ver como por ejemplo la disposición de la canciller dominicana de facilitar una ruta de evacuación a personal diplomático extranjero en Haití atrapado por la crisis ha pretendido ser malintencionadamente y una malinterpretación que no es del todo inocente convertido en una ruta humanitaria en un puente humanitario el famoso puente aéreo que podría convertir eso en cualquier cosa y el estado dominicano ha sido enfático en decir no pero simplemente para un tema de evacuación de personal diplomático es decir que república dominicana tiene que estar al acecho de todas estas conspiraciones si fíjese porque en ese documento del ACNUR indican pide a los países que es imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional del estatus de refugiados dice esa misma declaración reiteramos también el llamado a todos los estados a no regresar a la fuerza a las personas Haití inclusive las que perdieron asilo o les fue rechazado su braya en su amplio abanico que los haitianos podrían beneficiarse de la convención sobre los refugiados de 1951 allí se incluye a militantes políticos periodistas jueces abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad ese es el documento del ACNUR que fue compartido ampliamente hoy por la prensa dominicana y donde indican que la vida la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y la violación de los derechos humanos esa fue la declaración que dio Elizabeth Tan jefe de la división de protección internacional de ACNUR en su comunicado claro para que se aplique esta ley esta convención y nosotros estemos obligados como si fuese un compromiso ineludible humanitario darle o este el estatuto de refugiado a lo que son realmente migrantes ilegales que vuelvo y repito la convención de los refugiados es para el manejo de situaciones de conflagración bélica en Haití Haití no tiene guerra con nadie Haití tiene una situación de anarquía interna que genera desplazamientos pero eso no significa que estas personas sean refugiados son sencillamente migrantes irregulares que terminan yéndose para otras partes obviamente cuando cruzan la frontera de un país que no les ha dado permiso para ser admitido como migrante pues pasan a ser migrantes ilegales y obviamente también la aplicación de la ley de migración el control migratorio que es parte de la facultad de soberanía de un estado se activa y el estado dominicano obviamente tiene el perfecto y legítimo derecho legal y constitucional de agarrar a esos extranjeros y deportarlos a su país porque la República Dominicana no puede ser responsable de la seguridad de un extranjero que por situaciones de delincuencia en su país pues sienta temores porque eso es una situación muy distinta a la de una conflagración de una guerra de un conflicto bélico que es una cosa absolutamente distinta y justamente la semana pasada también se envió una comunicación donde la ONU podía detener las deportaciones forzosas lo que encontró una respuesta del canciller dominicano indicando que la República Dominicana tiene plena autoridad para dar continuidad a eso pero viendo este escenario también la República Dominicana hace poco este mismo gobierno estaba introduciendo a través de Félix Bautista un opositor un plan para dar protección a quienes se encontraran en una condición vulnerable que fue también que provocó un revuelo aquí a nivel nacional y se impidió que eso se aprobara claro porque cada una de estas de estos instrumentos de derecho internacional humanitario o de estas figuras jurídicas que se crean para proteger núcleos vulnerables son utilizados es un sofisma son utilizados para extender en sus alcances desde esos organismos internacionales a una situación que es totalmente ajena a lo que motivó la creación de esa normativa o de esos convenios o sea es sencillamente una forma maliciosa de colocar a la República Dominicana en algún escenario probable de ser la solución de los problemas haitianos porque a lo único que le tienen miedo a los norteamericanos es a que las oleadas migratorias que genera esta situación de inestabilidad en Haití llegue o toque de nuevo el estado de la Florida recordemos que cuando el desrocamiento del presidente Aristide hubo una crisis migratoria de balseros o boat people que usted lo busca con este con este término norteamericano que llegaron a la Florida más en poco más de dos meses más de 20.000 haitianos que una vez llegaron allí pidieron asilo y fueron tratados obviamente con todas las ventajas del derecho internacional humanitario y el estado norteamericano el gobierno norteamericano el manejo de esa crisis migratoria terminó costándole billones de dólares ¿por qué? porque la migración haitiana tiene unas características que la hacen de difícil manejo primero porque proviene del país de América Latina con más altas tasas de morbilidad es decir de enfermedades muchas enfermedades endémicas pero que son infectos contagiosos para las cuales en algunos de estos lugares ya los sistemas de salubridad pública los hospitales públicos no tienen ni siquiera vacunas porque son enfermedades que no existen es decir por ejemplo la polio la poliomielitis fue erradicada ¿dónde hay casos de polio? en Haití en Haití la viruela la viruela es una enfermedad absolutamente erradicada ¿dónde hay? pues en Haití y muchas mutaciones de muchas enfermedades también cuyas variantes el cólera señores la variante del cólera que llegó a Haití vino en la transmitida por las heces que lanzaron las descargas de aguas negras que lanzaron los soldados de un contingente nepalí nepalí que era al lado de la India en Asia que formaba parte de la minustad para que se vea también por qué los haitianos no quieren saber de Naciones Unidas los soldados de la minustad de Naciones Unidas agarraron todas las materias fecales que estaban en los tanques en donde recogían su sistema sanitario en su base militar y fueron y se le echaron a un afluente de agua donde se alimentaba toda una población haitiana esa es la peor maldad que se le puede hacer y por ello ganaron una demanda en Nueva York luego una demanda colectiva en favor de mucha gente que se presentó a los tribunales pero de todas maneras el vacilo del cólera que produce este tipo de cólera es de una variedad muy exótica es decir para el cual los tratamientos tradicionales del manejo del cólera en occidente no está preparado porque son obviamente los microorganismos mutan por la evolución es decir una vacuna llega a un tiempo en que producto de las adaptaciones de la naturaleza termina siendo ineficaz contra la dolencia la enfermedad que esta vacuna curaba entonces ese tipo de cosas es terrible y para ello obviamente los organismos de seguridad de salud y hasta para un tema de absorción o adaptación de una población que tiene los más bajos niveles de alfabetización más un problema de comunicación porque el creol haitiano es una variedad lingüística derivada del francés que solamente se habla en Haití o sea tiene un problema como es una lengua túnel un problema comunicacional que hace muy difícil el entendimiento de los haitianos con el resto de la comunidad de países del Caribe cercano porque no tiene nada que ver con el inglés tiene ya poco que ver con el francés y obviamente nada que ver con el español entonces hay un grandísimo problema una barrera idiomática que dificulta aún más el manejo de esos contingentes migratorios hasta para entender las reglas las leyes las normas para que se adapten y se integren a la sociedad de destino es una migración que genera múltiples dificultades para la sociedad de destino y por eso también que los norteamericanos y cualquier otro país les resulta difícil absorberla el mismo Canadá también que debería tener una participación mucho más activa sin embargo se nota de lejitos y no dice ni siquiera esta boca es mía no porque absorbe solamente la fuga de cerebro claro solamente eso entonces yo entiendo que la comunidad internacional va a estar bien clara con esta edificación que usted acaba de hacer con esta exposición de cuáles son y cuáles han sido las amenazas históricas que ha tenido la República Dominicana para que buscar que esto se convierta en una cuna de refugiados así que gracias de corazón tiene algo más que aportar que estemos atentos hay que estar atentos se trata de una entrega premium discúlpeme que no he salido en cámara porque no tengo el equipo completo de grabación pero no quería perder la oportunidad de sostener esta conversación además de que vine un poquito informal y ustedes no se merecen verme así después que ustedes tienen de frente un hombre tan elegante como Juan Miguel Castillo Pantaleón lo importante de un comunicador es la veracidad y la disposición de estar poniendo frente a sus al consumidor de noticias que es el ciudadano aquellos aspectos que le interesan a la sociedad desde esta silla mi testimonio de reconocimiento y agradecimiento como ciudadano al tipo de comunicación que tú tan efectivamente ejerces José no y que gracias a usted y a otros expositores también de esta altísima calidad de este altísimo prestigio la población dominicana ha ido asumiendo sus ideas ha ido asumiendo sus planteamientos y tiene una guía una guía certera de cómo han sido las cosas entonces ya sabe que no es lo mismo que pues entonces bajar el nivel del debate que tiende a confundir a las personas que a veces puede generar hasta un discurso de odio y no es lo que estamos promoviendo en este espacio sino es una sana conversación y que los dominicanos estemos empapados de cuál es la realidad para defenderla porque cada persona que ve esta entrega que sabe que eso está pasando en Suiza y que escucha una conversación en un elevado le dice no eso no es así espérese yo escuché a Juan Miguel Castillo pantaleón miren lo que dice este señor ustedes están mintiendo y cada vez que se abre un foro de discusión en esas universidades esos jóvenes esos adultos tienen con qué defenderse gracias a lo que usted hace que es lo que nos hace sentir orgullosos de compartir esta nacionalidad gracias de corazón compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en la próxima entrega bye bye mi gente